¡Hola YouTube! Espero se encuentren muy bien. Este video será el unboxing y primera vista del iPhone 5C. A estas alturas probablemente ya han visto algún unboxing de este dispositivo, pero aún así decidí traerles este video, pues muchos de ustedes me lo habían pedido a través de mis redes sociales, y de cualquier forma intentaré mantener este video lo más corto y directo posible. En cuanto al empaque no hay mucho que ver. En la parte frontal podemos apreciar el iPhone, en los costados encontramos el nombre del producto, en la parte superior e inferior tenemos el logo de Apple, y en la parte trasera únicamente se muestra la capacidad del dispositivo y lo que incluye la caja. Al igual que siempre con los empaques de esta marca, todo luce muy minimalista y atractivo a la vista. Una vez que abrimos la caja, lo primero con lo que nos topamos es con el iPhone 5C, el cual pondré momentáneamente a un lado para mostrarles qué más incluye este producto. Para empezar tenemos los clásicos manuales de uso que nadie lee, al igual que la garantía y los stickers de Apple. Después encontramos el adaptador de pared, al igual que unos earpods y un cable lightning para cargar nuestro iPhone. Y básicamente esto es todo lo que incluye la caja. Regresando con la atracción principal, el iPhone 5C luce muy atractivo a la vista. En lo personal creí que este teléfono luciría mucho más simple, pero honestamente la calidad es excelente, al igual que con todos los productos de esta marca. Como pueden observar el diseño es muy colorido y atractivo, y este iPhone pesa tan solo 132 gramos, haciéndolo también muy liviano. La pantalla en este dispositivo continúa siendo de 4 pulgadas, y algo que hay que remarcar es que este teléfono comparte prácticamente todas las mismas especificaciones que el descontinuado iPhone 5. En realidad el único cambio interno es que la batería de este iPhone cuenta con un poco más de capacidad que la del iPhone 5, pero fuera de esto internamente son prácticamente lo mismo. Este teléfono viene con iOS 7, y como pueden ver todo es muy fluido, aunque esto no es ninguna sorpresa, pues Apple siempre ha contado con el sistema operativo más estable hasta el momento. De primera impresión este teléfono es más de lo que esperaba, pues honestamente las imágenes no le hacen justicia al gran diseño que este dispositivo tiene, y sumado a esto, el iPhone 5 se es sumamente ligero, delgado, y en ningún momento se siente como un producto de baja calidad. Y como mencioné al principio del video, no deseo hacer muy largo este unboxing, pues en realidad prefiero traerles un review muy completo de este dispositivo, donde aborde todos los temas que a ustedes les interese saber. Así que no olviden dejarme saber en los comentarios, qué opinan de este iPhone y qué les gustaría que mostrara en su completo review. Si te agradó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech.